Usted está viendo Seibo al día El tan anhelado sueño de la comunidad de Liguera se hace una realidad en esta oportunidad Es por ello que estamos donde se construye lo que será la clínica OUNAT de este sector donde hace años la comunidad lo esperaba y la comunidad de Liguera Aguardo ¡Aguardo! ¡Ok, ok! ¡Bien, que bien! ¡Bien! ¿Con qué? ¿Con qué le ponemos guapo? ¡Hola! En nombre de Dios, que estamos muy jóvenes. Y me siento muy contento, muy agradecido con esa mano de obra y entonces la comunidad, la población. ¿Ya van a tener ustedes un centro de salud? En el nombre de Jesús. Ese me caí muy bien. Y a la comunidad. Ok. La noticia del Teletoro, continuamos aquí en la comunidad de La Higuera. Vamos a conversar con la señora de aquí de la comunidad. Dígame qué importancia tiene para usted la construcción de tan anhelada obra para usted. Es una obra muy importante porque cuando una gente aquí le da un problema a la medianoche, le da una trombosis, una cosa, que llega el cero y ya se ha muerto. Si hay una clínica, lo puede llevar a la clínica y se puede salvar, se puede salvar de la vida. ¿Hace tiempo que estamos ustedes luchando por ese año? Hace como unos 3 o 4 años. Ok. Siga disfrutando de... Seibo al día.